Igualmente, gracias, gracias, señores. A ver, voy a ir, primero la reacción, ¿no? Porque esto es importantísimo, sobre todo para apasionados y conocedores como Octavio Pescador y Rafael Cox Salomar. Rafael Cox Salomar, eres abogado, eres constitucionalista. Lo que está ocurriendo en este momento con Donald Trump no tiene precedentes. ¿Cómo lo ves tú? Es un nuevo territorio para la democracia y la justicia estadounidense, ¿no lo crees así? Bueno, sí y no. Por ejemplo, te escuché hablando con Ione sobre el caso, el precedente de 1920 del candidato socialista Eugene Debs, que estando preso, convicto en una prisión federal, aspiró a la presidencia, compitió por la presidencia y sacó casi un millón de votos presos. O sea que tendríamos ahí el precedente si Trump sale convicto de que no hay un impedimento constitucional para que pueda correr. Y así ha sucedido antes. En el caso de acusaciones, el vicepresidente de Thomas Jefferson fue acusado de traición. El vicepresidente de Nixon también fue acusado de obstrucción a la justicia. Vimos lo que pasó en el caso de Nixon, que no hubo acusación. Así que esos precedentes, de alguna manera, han preparado el escenario para que realmente esto no nos sorprenda del todo. Eres el primero, con todo el conocimiento, por supuesto, que no escucho sorprendido en esto, pero Octavio Pescador, en el ámbito de la política, en este momento, pues sí, es sumamente sorprendente escuchar voces, aún bajo estas condiciones en las que se encuentra el expresidente Trump, no solamente por lo de hoy, sino por todo lo demás que hay pendiente, voces que se han radicalizado dentro del Partido Republicano a favor del expresidente Donald Trump. Es un riesgo de capital político muy, muy grande, pero aún así hay una base importante dentro del Partido Republicano que le sigue apoyando. ¿Cómo explicar eso? El que paga, manda, y el que pega primero, pega dos veces. Fernando, es la ley de la calle. En realidad, aquí estamos viendo un grupo fuerte, de poder, explícito y tácito, porque él así ha sido históricamente, y me refiero en particular a Trump y sus allegados. Lo hizo muy claro Cohen, lo han hecho muy claro muchos de sus colaboradores y ex colaboradores, y pues obviamente que se van a alinear todos en el partido, incluso de Santis, sale defendiéndolo hoy. Algún senador dice, vamos a bloquear cualquier iniciativa que venga por parte de Biden, de la administración Biden, para las nominaciones de la judicatura de los jueces en lo federal. Entonces, eso es poder, porque hay poder electoral, hay poder financiero y también hay poder real, que tiene de años, no viene de la presidencia. Él venía de antes, como un hombre fuerte en los Estados Unidos, porque recordemos, muchos de sus negocios los hizo solamente con su palabra, y si vemos las finanzas detrás de ello y todo, pues en realidad mucho era por su voluntad, no porque lo respaldaran los recursos y los bienes. Entonces, ahí se explica algo de por qué este respaldo. En la base, como bien lo dices, él le da voz cínica, descarada, a ciertas corrientes nativistas, extremas, xenófobas, que han permeado la nación desde su origen, que creíamos había avanzado, evolucionado a una sociedad más integral, más amplia, más, digamos que plural, con equidad, pero pues hay ciertos bastiones que todavía no, y esos están ahí. Y si alguien quiere mantener su puesto, su hueso, como se dice coloquialmente en México, pues tienen que alinearse con el jefe. Qué interesante lo que me estás diciendo, Octavio. Sobre todo el tema del hueso, ¿no? Como le decía, Octavio, en México, a ver, cuando decimos que están buscando, se quieren quedar con el hueso, es que les den su participación, ¿no? Ya sea en la vida política o en el ámbito económico, en el negocio, le dan su hueso. Entonces, se alinean para poder agarrar su hueso. En referencia a los perros, por supuesto, ¿no? Voy a regresar ahí en un momento contigo, Octavio, porque quiero profundizar un poquito más en eso del dinero. Pero déjame ir ahora con Rafael Cox a Lomar, ¿por qué? A ver, hay que explicarle, Rafael, a nuestra audiencia en Latinoamérica, qué es lo que está pasando cuando Donald Trump hace referencia o comparación para defenderse o minimizar lo que le está pasando. Hace referencia a los correos electrónicos de Hillary Clinton. Hace referencia a los documentos también clasificados en el caso del actual presidente Joe Biden. ¿Por qué lo de Trump es mucho más grave? ¿Por qué Hillary Clinton finalmente, dice Trump, se salió con la suya? ¿Por qué lo de Joe Biden no ha tenido la misma profunda reacción por parte de la justicia en su contra? Por lo cual, usa estos ejemplos para decir, esto es persecución política. ¿Pero cuál es el peso? Legalmente hablando, ¿qué lo hace diferente de estas referencias que hace Donald Trump, Rafael? En el caso de Joe Biden, no se configuró la obstrucción a la justicia, no se configuró el delito de perjurio. En ese caso, los abogados de Biden inmediatamente tramitan la devolución de documentación que aparentemente se traspapeló, pero que no hubo una intención, aparentemente en el caso de Biden no hubo una intención criminal, una intención de violar leyes específicas. En el caso de Hillary Clinton, ella guardó unos archivos en su sistema de correo electrónico privado, lo que es una falta. Pero en ese caso, el FBI hizo una investigación y el Departamento de Justicia concluyó que no hubo una intención criminal de parte de Hillary Clinton. En el caso de Trump, es distinto. En el caso de Trump, él retiene de forma intencional miles de documentos que le pertenecen al gobierno de Estados Unidos, a la CIA, al Departamento de Estado. Le piden la devolución de los documentos. Él niega que tenga los documentos. Él le pide a sus abogados que certifiquen que él no tiene los documentos cuando en efecto tenía los documentos. O sea que el caso de Trump es distinto. Es un caso en donde, si tú lees el pliego acusatorio, tienen grabaciones telefónicas de él, tienen admisiones de él, textos de él. Acusan a su ayudante principal, a su valet, a su butler, que es la persona, su confidente número uno. El escenario es totalmente distinto. Ahí está la explicación de Rafael Cox Salomar. Era muy importante ponerlo en contexto para que en Latinoamérica digan, ah, ok, claro, es que es diferente cada uno de los casos. Voy a marcar una pausa, voy a regresar. Y voy a ir con Octavio Pescadora al volver de la pausa. Porque, Octavio, tú hablas de algo muy importante en la política estadounidense. Se necesita plata, mucha plata. Donald Trump la tiene, sin duda la tiene. Pero también hay muchos que le inyectan, ¿no? En los rallies en el que está llevando a cabo ahora en Nueva Jersey, pues lo que se busca es precisamente que aporten dinero a la campaña de Donald Trump. Y uno se pregunta, finalmente, vamos a verlo desde el esquema de negocio, ¿no? Bueno, finalmente uno se pregunta, ¿alguien que puede terminar en la cárcel es un buen producto para invertir? ¿Cómo está logrando Donald Trump conseguir apoyos, no solamente en declaraciones, sino en economía, en dinero, mientras atraviesa y navega por este escándalo y gravísima acusación a nivel federal? ¿Cómo es que lo está logrando? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entenderlo? Regreso entonces. Estoy con Rafael Cox Salomar. Y con Octavio Pescador. Ya ven. Un expresidente de los Estados Unidos siendo juzgado con la ley de espionaje del 1917. No ese era el propósito. Por un crimen tan odioso que solo la pena de muerte valdría. Y amenazándome con 400 años en la cárcel por tener mis propios papeles presidenciales, lo cual ha sido el hecho de cada otro presidente. Es una de las teorías más viciosas y vergonzosas que se ha presentado ante un tribunal. La ley de espionaje se ha utilizado para ir por los traidores y espías y no tiene nada que ver con un presidente que tiene de forma legal sus documentos. Esto es lo que dice el expresidente Donald Trump hace tan solo minutos en Nueva Jersey, precisamente en este rally del que ya hablaba, que es un evento para recaudar fondos para la campaña, pero que además, bueno, pues obviamente hace referencia a lo que vivió hoy por la tarde aquí en Miami. Tomó su avión y se fue a Nueva Jersey, en donde esto es lo que ocurrió hace tan solo unos minutos. Estoy de vuelta con Rafael Cox Salomar y también con Octavio Pescador. Y le decía yo, Octavio, es una realidad. A final de cuentas, en los Estados Unidos el tema de recaudar fondos es sumamente importante para poder lograr el triunfo en una carrera presidencial. Si lo vemos desde el punto de vista del contexto de negocios, uno pensaría cómo puede invertir en algo que puede terminar tras las rejas. Sin embargo, hay quienes están corriendo el riesgo, Octavio, que le están aportando e inyectando dinero a la pre-campaña de Donald Trump para quedar de nueva cuenta como el candidato republicano. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo se puede explicar? Están apostándole a un negocio que puede salir muy mal, Octavio, pero ¿por qué seguirlo haciendo? ¿Cómo lo logra Trump? Hay varias capas en esto que preguntas, Fernando. Lo primero es que hay jefes que desde dentro de la cárcel siguen mandando. Entonces eso es muy claro. Imagínate que él tiene 4, 5, 7, 10 congresistas que son leales, esté donde esté, y quiere favorecer o apoyar a alguien para que tenga una concesión, un contrato, alguna cosa así. Pues obviamente que ese es poder, ese es un poder real. Entonces, esa es una capa. Obviamente, él va a seguir teniendo ese control sobre eso, porque él es un hombre de negocios antes de ser político, como le dijimos. Y por cierto, todo esto le beneficia mucho a la marca, porque no ha tenido, a la marca Trump, porque no ha dejado de tener cobertura. Y él apela a cierto, o tiene cierto público objetivo. Por el otro lado, por la parte política, pues es muy difícil enfrentarse a alguien que en tu siguiente ciclo electoral va a poner a cualquiera a contender por la candidatura. Aquí hay primarias, primarias abiertas en algunos casos, pero primarias donde participa la sociedad. No se decide todo por las púpulas partidistas. Entonces, es suficiente tener 30% del voto para quitarle a alguien que tiene 10, 15, 20 años en el puesto, con el hueso, volvemos al coloquialismo, y sacarlo del camino. Bueno, ya algunos senadores y congresistas en el ciclo anterior desistieron de buscar sus escaños precisamente porque estaban enfrentándose a Trump. Algunos hasta perdieron su escaño. Entonces, ese es otro componente. Aunque esté fuera de la jugada, va a poder tener, aunque no ganase, va a poder tener ese cofre de tesoro con el que, y los recursos de los individuos que tienen el poder para poder moverse. Pero cabe la posibilidad, que esto es lo más importante, Fernando, que la gente cree, y él creo que también lo piensa, que se va a salir con la suya, que a él no lo van a encarcelar, y que aunque llegasen a encarcelar, no va a poder ver la forma, si gana, de librarla y sentarse nuevamente en el trono. Y eso creo que mucho tiene que ver con la simpatía que tiene y la fe ciega cuando hay un líder religioso, los pastores o alguna serie de cosas, vemos a la gente hacer cosas inexplicables con sus mismos hijos, Fernando. Entonces, eso es un enejanamiento. Eso es una alienación absoluta, una devoción, una entrega al líder por cualquier variable. Normalmente son emocionales. Es una conexión emocional que se tiene. Y la percepción, neurológicamente, no perciben igual las cosas esos seguidores. Puede haber una realidad y puede haber ciencia y evidencia concreta frente a ellos en sus manos, pero ellos sienten otra cosa y van a seguir otra cosa. Sí, es prácticamente fanatismo. Lo hemos visto en otros fenómenos como, por ejemplo, Venezuela, Hugo Chávez, por ejemplo. En su época, en su momento, también alguna facción con Fidel Castro, por ejemplo. En otro momento, Nicaragua, Daniel Ortega. Y ya sabemos cuáles fueron los resultados. No estoy diciendo que Trump sea eso, pero la percepción, el apego es muy parecido a eso. Muy parecido a eso. Digo, desgraciadamente. No hay, ya lo decía Octavio, no hay racionalidad. No sé. Razón aún con evidencia. Voy a dejar esta pregunta para ir a la pausa para Rafael Coxalomar, porque mucha gente dice, y es el sonido que escuchábamos. A ver, pero, o sea, Donald Trump se quedó con los documentos, se los llevó, los enseñó, hay testimonio, hay llamadas telefónicas, hay, en fin, cosas muy, muy delicadas. Pero espía no es. ¿Por qué? ¿Por qué evocan la ley de espionaje si no estaba espiando, sino que se llevó documentos que no tenían que haberse llevado? Y se los dejó ver a gente que no tenía que haberse dejado ver. Y trató de no entregarlos y esconderlos, pero espiando, espiando no. Rafael Cox, ¿nos lo explicas después de la pausa, te parece? Desde el ruido. Gracias, gracias. Ya regreso entonces Rafael Coxalomar, abogado constitucionalista y el profesor Octavio Pescador de la Universidad de California en Los Ángeles. Me acompaña. Ya veo.